Música Antena, antena Tiki, cuidado Saqué mucho daño aquí, luché Venga, venga, mis cuadras, venga, mis cuadras, guacho No saqué a nadie Bájalo Me están disparando a mí, me están disparando a mí Mis cuadras, mis cuadras, mis cuadras Hay gente que corte la verde Hay uno enfrente, yo lo rompí acá Hay uno abajo, a la derecha Cuidado, mis cuadras Hay uno en la piedra, no vengas para acá, para acá, no, para acá Hay uno en la piedra abajo, a la derecha Está campo abierto, Chacol, ¿lo viste? ¿Dónde, Chacol? 100 tiene el de abajo, Gonza Ese de abajo tiene 100 Codime ahí la izquierda Bueno, bueno, están Si levanta, adelanta, si izquierda la tenen, están los nuestros Estudio, Chacol Ayuda, ayuda al Chacol, Gonza A tu derecha abajo, a tu derecha abajo, Gonza y mozo No, qué malo, le va a pasar a la gata Rospelo, Chacol, rospelo eso Lo bajaron, lo bajaron Lo pueden curar para acá o no Bueno, bueno, eso lo maté No disparen, aquí, no disparen, guacho Dos cuadras, Tiki Tres Cuatro, cuatro, cuatro Listo, ganamos Aparece, guacho, avarece, guacho A la roca, a la roca A otra, a otra, a otra Vamos subiendo, vamos subiendo Estaban pirando, querría, estaban pirando, querría Venga, venga, está bajando uno, está bajando uno Venga, venga, venga Me disparo a ustedes, guacho Aprovisó Un tiro ante el lucho, menú Vamos, a ver, vamos, a ver Vamos, a ver 143, 143, 1 con la granada Alguien 1 con granada del desnivel ese Alguien 1 con granada del desnivel ese Ahí para a usted, del desnivel ese Por eso va No, son esos, son esos No, 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 no Me paro por abajo, man Me paro por abajo, man Una, una, una No, no se que me ha roto Arriba, arriba Están al lado tuyo ¿Alguna? Esparen, esparen, rompen las paredes de arriba ¿Son los tipos que somos muñes o no? No anda gente ahora Esparen a mi escuadro Mi escuadro me fue, van super de frente Estamos subiendo Están ruchando arriba, están ruchando arriba Agu, bancá, agu, bancá, te mandaste Bacción de arriba, bacción de arriba Tu derecha, tu derecha Hay gente ahí en la iglesia, en la ruina Bajo otro, bajo otro Una, una, una Ay, me pedazo, él va a se cagar Matalo, matalo, matalo Buena, buena, buena No, estén acá, estén acá Están en la iglesia, están en la iglesia Listo, 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 listo Buena, buena, buena Uy Cuidado, cuidado, cuidado Buena, buena, buena Buena, buena, buena Tiki, lo está yendo a curar Desde la camper Desde la camper Está subiendo Lo está curando, el que bajaron del iglesia Lo está curando Buena, buena, buena 170 de vida Lo está curando, está curando Somos 3 contra 2, gato Si, mi escuadro murió No, no estoy por contra 2 Ahí está, ahí está, matalo Lo tenía el otro de izquierda Ahí está, ahí está, voy 50 de vida 50 de vida 50 de vida Buena, ahí está el otro ahí A la izquierda Buena, va Buena, buena, buena Buenísimo Somos 1 Somos 1 3 y 2, 3 y 2 Me cuadra nadie, me cuadra nadie No, 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 no Queda uno, queda uno Queda uno, queda uno Queda uno Me cuadra a nadie ¿Cuántos son ustedes, Abu? Otras niñas 1 3 1 No, no, no Son 9 Si, pero mira Acá me rushe Ustedes lo hacen cagar de allá Concha, aquí hay chance Aquí hay chance Aquí hay chance De todos lados Puta, el Concha se enmoñó allá, perro No podía salir No podía salir No creo que lo mejor rushe cada tarde ¿Rusheamos verde acá? No, no, no Ya avanzaron Esto me parece lo de la verde Son mandos ¿Dónde están ustedes, Tiki? Iglesia Estamos... ¿Te he hecho roto? Te he hecho roto Ojo, sacón Te voy a atrapa Te voy a atrapa Te voy a atrapa Te voy a atrapa Ya estoy con el Moiso al lado de acá Eh Diego, avanzó un poco No, no, no Tiki, está a tu cuadra, ¿no? ¿Le rusheamos? Si, 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 suena ¿Nos mataste, Tiki? No, un tiro, no, un tiro Se fueron a la camper Unos cuadra en la camper, ¿eh? Está ahí, ahí Lo vieron, lo vieron Uno Uno del nivel de siempre Mandarle por detrás El mandarle por detrás Está para la luchada Vamos, vamos, vamos Luché, vamos, vamos Luché 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 Vamos, vamos Que hay una sola Mira que ya me está en el nivel Mira que ya me está en el nivel Mira, ahí lo tiran la pierna en la pierna No, 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 no Más recién, más recién No llega la aeronave, por eso No, no, no No, no, no No, no, no No, no Hay gente arriba, hay gente arriba Hay gente arriba, hay gente arriba No tiran a ver No tiran el granado, no tiran el granado Que nos metemos No, 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 no No, 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 no Tengo mi presión que está Uh, pero te han tocado No te voy a joder Hay una arriba No, 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 no No, no, no No, 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 Vení a ser Venido, venido 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 ¿Ves? Estaba muy cargoso No, no, no Alcilla ¿Ves? Pará pará, que hay gente ¿Qué hay eso? ¿La iglesia? En la iglesia hay gente, en la iglesia hay gente En la iglesia hay gente Chiqui, somos... Chacón, vale SMQ Entro... ¿Cuántos son los chacón? Somos, 3, 3, 3 Ahí quedan 4 todavía, Chiqui Venga, estamos 1 No, quedan 2 aquí ¿Quién me dispara? 1, 4, 90 Le subo, le subo, le subo Chiqui No, está abajo, está abajo 2 shots, sacan Nooo Cúrame, 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 cúrame Cúrame, cúrame, cúrame Escuchá, está en el medio, está en el medio Cúrame, cúrame, curativa, perrito ¡Te llevo, perro, te llevo! Corre, Chacón, corre, chacón Bueno, guacho, bueno, guacho, bueno Gato, que une en el medio aquí, ¿no? Mira, te voy a hacer con la camarilla, mirá Si, si, se está yendo a su lado Mantenlo, curativa, matenlo, curativa No, lo mato bien yo, gato Eh, curativa, 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 curativa Rusi, insano, Chacón Rusi, insano Grito Nah, que hacer, machín No, atrapa, guá Puta, el borsico, perra mentado Buscando el borsico ¿Todo el mundo? ¿Todo el mundo? Vamos, subimos Vamos, izquierda Voy, voy, avanzo, avanzo, guacho Estamos cruzando izquierda, estamos cruzando izquierda Venga, 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 venga Venga, 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 venga Ay, amigo, derecha, derecha Joder, ¿de dónde, hermano? Derecha y uno, ¿eh? Estamos cruzando izquierda Bueno, pero bueno, pero bueno Baja otro, baja otro, baja otro ¿Tenés gente ahí por sí? Eh, ¿por qué no cuernos a mi? Cuernos al borsico aquí Cuernos a hablar Sí que estoy hablando Me dejaron, no sé dónde Me están disparando ustedes, Atom No hay falta gente acá en izquierda para que arrullemos Sí, sí, están ahí adentro Tiki, nosotros estamos los plantas en el piso Tiene gente arriba, estoy Tiene gente arriba, estoy Tiene paredes, güey, no No, gato, están abajo Me destruí, destruí, está El P-120 Ahí ante roca, me dispara usted, me dispara usted Ahí ante roca, mi cuadra No, no No, no No, no No, no, somos tres, somos tres Estamos cuatro Acá, sí, acá también Ah, perro que acá, ah, no vi a nadie Que tengo bases de acura, guarda Tengo uno acá, tengo uno acá en las carpas Están acá arriba, están acá arriba Luchamos arriba, ruchamos arriba, ruchamos arriba Hay uno en las carpas, hay uno en las carpas Suban, suban, suban Bajo uno, bajo uno, bajo uno No tengo con ellos Ah, está lejos, Tiki, está lejos 162, otro con granada 162, uno por ahí con granada, Tiki Cuidado, el de nivel, Tiki, la izquierda Párense, párense, párense 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 ¿Dónde están ellos, eh? Acá, acá, acá ¿Quién está abajo disparando? Hay uno acá abajo Le ruchamos, le ruchamos, le ruchamos Todo esto que están acá Le está yendo Está en el árbol, está en el árbol Mátenlo, mátenlo, mátenlo Está en el árbol, ven a rullar acá ¿Quién está acá abajo en el paro? Mátense, mátense, mátense Mátenlo, mátenlo Hay otro más en las carpas Párense, muele, muele Bueno, bueno, bueno Están ruchando arriba, están ruchando arriba Tiki, nosotros estamos ruchando arriba Están ruchando arriba, mi cuadra Mi cuadra, ayuda Necesito saber quién está acá conmigo ¡Vamos, Maldotaro! Ven, Chacón Ven, Chacón, ayuda No tengo paredes, yo No tengo paredes No tengo paredes La veintinueve Bacé, bacé una arriba, moizo Vamos, vamos, guancha ¿Dónde están ellos? Acá, acá Acá, acá Acá, acá Acá, acá Acá, acá Acá, acá Bacé otra más, bacé otra más 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 Dale, 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 dale Bacé otra, Diego Tiene 4 tirados, Diego, man Bajo una Dale, 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 dale Dale, dale Bacé gato Bueno, dale, dale, gato Buena, buena, buena Tiene uno ahí en el par de dos ¡Buah! ¡Buah! ¡Tropa! ¡Buah! Somos dos ¿De 4 a 2? ¿Dónde están? Están ganamos, pero ¿Listo? ¡Listo! ¡Listo! Matamos ¡Eh! ¡Ah! ¿Quién me bajó? Lo mato. El peor lo que lo mato ¡Puérame! ¡Puérame, chaman! ¿Quién está? ¿Usted dónde está? ¿Dónde está? De la derecha ¡Este que está acá está conmigo! ¡Ela, güey! ¡Curame! ¡Curame, chacón! ¡Chacón, venía a curarme! ¡Chacón, curame! ¡Enfermo! ¡No, gasto! ¡Eh! Lo bajó en la chocra, bludo! Yo lo bajé a ese hijo de perra porque bajó mi codón. ¿Para qué se cree? Dale, párense, duro ¡Uy! ¡Sal! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Uy, atroviado! ¡Jajaja! Párense duro ¡Párense duro! ¡Párense duro ese desconcierto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Están disparando! ¡Eh, gasto! ¡No, no, no! ¡Curame, curame! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡No remate, chico! ¡No remate, chico! ¡No remate, chico! ¡No remate, chico! ¡Una vez, chico, chico! ¡Oh, este me está rentando para ir! ¡Vale, vamos a favor! ¡No remate, chico! ¡No remate, chico! ¡No remate, chico! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Ahí está! ¡Mirá, en el árbol! ¡81! ¡Vale, uno! ¡Pero, pero, pero! ¡Están haciendo por falta de tiki, por la derecha, todos! ¡Bromo, vamo, vení! ¡Fastime, caigo, fagatito! ¡Yo, yo, granado con agua, ¿qué? ¡No, una pared acá! ¡No, una pared acá! ¡Ahí allá en 30, en el Red & Pick, me parece que hay gente! ¡Til, til, til, til! ¡Hay gente arriba, hay gente arriba! ¡Que, Chico! ¡No, titi, t觉得 nog, tii... ¡Lo voy a pegarle un franccaso hay! ¡Eh, uno, uno, me voy a arreglar nada la mancha! ¡Yo, pero a tu derecha! ¡Voqué, a tu derecha! ¿De repente me puedo aportar? ¡Ah, plashe! ¡Eh! ¡Yo me dispara! ¡No, me bajaron el chrome! ¡Me están bugeando, miro! ¡Eh, te bugeó! Te mató arriba el pastor y Pedro, te mató arriba el pastor y... Eh, a mí también, a mí también. No, lo bugeé. Pero miren en serio, miren en serio, miren en serio. No, pero no les jugamos las otras. Son muy ratitas estos. Bájate este, vamos a... ¡Eh, me mata! Me bugeéme igual que él. No, ni ese niño. Ah, gato, son unas ratas, miento. Te lo matas. No, 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 no. No, 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 no. Dale, amigo, ¿cómo van a entrar así, boludo? ¡Ártela ahí, bebé! No, están pasados, perro. ¿De dónde están? ¿De dónde los bugueritos? Si no vamos a eliminar, nosotros más ratas todavía, boludo. No. No. No, no. ¿Cómo están buggeando ahí? ¿Están partidos? ¿Están partidos? ¿Están partidos? ¿Están partidos? ¿Están abajos? ¿Están abajos? Mancilla, tengo todo grabado ahí. Yo también. ¿Está empezando? ¿Cómo entraron, boludo? Por fin, con chino? Cuando sigan el número, va a filtrarlo. Chuga, tenía. Dios te lo... watch la banda, este nico. Uy, ese nico está pasado, killer. Tu derecha, la total de escampado, esperando. Espera abajo. ¿Qué haciste? Espera abajo. ¿La guardia no es fatal? Más free Y el joker cayo al lado miClubi Cabimos desmallado perro Ganame un 빨 발생 Por que mal no? Sí, agarra botiquines ahora Jajaja Jajaja Bugeada masiva mi loco Bugeada masiva Si 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 Espera guardalos Agu guardala Tengo una sola no va gato Bueno guardala Bugeada masiva Tienes que hacerte daño con la zona Agu Acostate arriba No miran gato Estan matando entre ellos mira Deparaje Se estan matando Fugata Fugata gato Y si puse las manos Son una rata esto Bugeada masiva mi loco Ahi pasa el clip Oye chico que se pasaron estos ratas Bugeada masiva Jajaja 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 Bugeada masiva mi loco Jajaja Jajaja Suba una historia Bugeada masiva Bugeada masiva Nooo 3 a 0 al toque Cállense muertos de mierda ratones Uy Jajaja 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 Jajaja